de género entre mujeres y hombres y contra la violencia machista aprobada por la tercera asamblea de esta coordinadora celebrada en Madrid en el pasado 11 de enero del 2019 La coordinadora estatal por la defensa del sistema público de las pensiones quiere dejar patente su indignación ante una actitud que observamos en ciertos ambientes políticos y que consideramos de retroceso total en los avances obtenidos en la implicación de la sociedad ante las desigualdades existentes respecto a la igualdad de oportunidades consideramos que no es necesario hacer una nueva legislación pero sí es imprescindible una educación en valores desde la cuna y en un respeto total y absoluto de los derechos humanos y sociales con todo lo que esto lleva implícito Por eso y por otras múltiples consideraciones esta coordinadora lanza un grito de denuncia contra la discriminación racial social de género a la vez que apoya la necesidad de imponer la igualdad en todos los ámbitos de la vida Queremos medidas eficaces que impidan en todo posible el espectacular incremento de todo tipo de violencia y en especial la que ejerce las personas más vulnerables Basta ya de pegarse de brazos y salir a guardar minutos de silencio Queremos medidas educativas, económicas, judiciales y policiales que garanticen nuestra protección Tercera Asamblea de la Coordinadora Estatal Gracias por la defensa del sistema público de las pensiones Gracias